Voy a comprar cariño donde lo ven tan barato porque el calor que me das con creces lo estoy pagando tú me enseñaste a vivir y a caminar por el mundo ya no me vas a engañar, ya tengo el corazón duro pero tanto llegué a aprender que tienes que aprender de mí y todo lo que pagué no tienes que pagar por mí verás cómo vas a aprender de verdad lo que sufrí pero tanto llegué a aprender que tienes que aprender de mí y todo lo que pagué no tienes que pagar por mí y todo lo que pagué no tienes que pagar por mí ay, niñas, 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 ¡oye, niño! ¡Niño por favor! ¡Qué sillón! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vengan! ¡No puedo! ¡Joven, joven! ¡No puedo! ¡Niño, niño! ¡Ven! ¡Oye, chiquita! El hermano de Pity y su familia están aquí. Es la locura. ¿Sabes que Twitch se va a Montreal? ¿Montreal? Ah, es cierto. Su familia está allá. ¿Y nosotros nos vamos? ¿Cuándo se van? Mañana. ¿No están listos o sí? Claro que no estamos listos. Mamá, el tío Frank no me deja ver la película y a los niños grandes sí. ¿Por qué a mí no? Kevin, estoy al teléfono. ¿Cuándo volverán? En tres semanas. ¿Hasta entonces? Ni siquiera es para adultos. Se comporta como un cretino. Kevin, si el tío Frank dice que no la veas, es que debe ser muy mal. ¿Y llevarán al perro? No, no llevaremos al perro. Estarán en una perrera. Niño, niño, baja de ahí. Kevin, fuera de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Nada, nada. Cuelga el teléfono y oblígame, ¿quieres? Este niño. Kate, ¿pudiste comprar el convertidor de voltaje? No, no tuve tiempo de hacerlo. ¿Y cómo voy a afeitarme en Francia? Déjate la barba. Papá, nadie me deja hacer nada. Así es, adiós. No tienes nada que hacer. Yo creo que sí. Recoge esas micromáquinas que están por toda la casa.